No existe un monumento del diablo Y que pueda apartarte de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella, no hay bella En que los hujas tú Yo quiero escucharla Y es que me has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelas Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Este lo estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelas Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Estoy contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo Contigo Amado mío Y amado mío Me voy a ir a ver el video Tú me estás en el video Tú eres un fío Tú eres un fío No eres un fío Siempre Pregunto Y yo, que cuando como y donde, siempre quedes contestando, quizás, 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 y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, Quizás, 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 quizás. ¡Suscríbete!